Hola, soy Benito Taibo desde México. Mario, ahí estás. Benito, un placer volver a saludarte y conversar contigo. Querido Mario Mendoza desde Bogotá, estamos aquí reunidos a instancias de nuestros amigos del Grupo Planeta para hablar de apocalipsis, ciencia ficción, resiliencia y todo aquello que vaya surgiendo en el camino. Un agradecimiento muy rápido a todos los amigos de México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Venezuela y Brasil que se han sumado a esta transmisión. Querido Mario Mendoza, ¿por dónde empezamos? Bueno, Benito, es para mí un enorme placer volver a conversar contigo. Siempre nos hemos encontrado en mil situaciones distintas en Puerto Rico, en México, aquí en Filbo y ahora en el aire. Creo que es nuestra primera charla, nuestra primera conversación en la nube. Entonces, siempre disfruto mucho las conversaciones contigo. Si te parece bien, entremos en esa definición de apocalipsis o lo que podría ser la sensación del fin de algo, ¿verdad? De en qué momento empezamos a sentir que llegábamos o nos aproximábamos a ese final. Yo marcaría, si estás de acuerdo, ese periodo de la crisis entre la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra, un periodo terrible, tremendo. Los mismos psicoanalistas, Freud, Jung, sentían pesadillas, sentían cosas aterradoras, la subida de ese nazismo y de alguna manera la debacle que fue el lanzamiento de las dos bombas atómicas, la ciencia al servicio de algo terrible y espantoso y los campos de exterminio que nadie podía prever en un país culto, sofisticado como era Alemania. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que ese es, de alguna manera, el nuevo apocalipsis, ¿no? Se habló de los primeros apocalipsis a partir de las lecturas de la Biblia, de San Juan en la isla de Patmos, contando cómo los jinetes, el hambre, la peste, etcétera, vendrían sobre nosotros. Pero tienes razón. El siglo XX es el siglo del inicio, de la idea de la contraposición del bien y del mal, de cómo todo aquello que pensábamos que era civilización se iba derrumbando a nuestro alrededor y particularmente la ascensión del nazismo. Yo creo que es ahí donde perdimos la noción de humanidad y descubrimos el horror. Y el horror es el apocalipsis. También es cierto que hay pequeños apocalipsis todos los días, ¿no? Creo que un diario del apocalipsis es el diario de Anna Frank, ni más ni menos, el diario del encierro y de estar viendo desde el balcón, desde el ático de esa casa, cómo el mundo iba derrumbándose frente a la barbarie, ¿no? Claro, además recordemos que la ciencia se supone que estaba como al servicio de la humanidad y en realidad terminamos con una hecatombe como las dos bombas atómicas, Fat Man y Little Boy, ¿no? Mil grados centígrados a un centímetro del piso, una cosa realmente monstruosa y nadie podía sospechar tampoco que en los campos de exterminio íbamos a tropezarnos ese horror que parecería también confirmar de alguna manera las hipótesis de escritores de ciencia ficción de comienzos del 20, porque fíjate bien que Wells había escrito una barbaridad, un texto realmente aterrador que era la isla del Dr. Moho, ¿no? Este científico que experimenta y hace mezclas góticas, monstruosas y resulta que ese tipo en realidad se confirma durante la Segunda Guerra que es Mengele, ¿no? En Auschwitz, haciendo experimentos en el centro del campo que parecía casi que sacado de la novela de Wells, ¿no? Sí, sí, sin duda. Estamos siempre, yo creo que todos, y los escritores particularmente, pensando en los mundos posibles, ¿no? Ayer que tuvimos una pequeña conversación antes de iniciar esta, en la que vamos a estar con todos los amigos, hablábamos de la multiplicación, ¿no? Tu multiplicación está detrás tuya, la mía está detrás mía. O sea, no somos Mario y Benito, somos Mario y Benito más todo eso que hemos leído, más todos los libros que nos han salvado y que nos han quitado la venda de los ojos y que nos han permitido mirar al mundo de una manera distinta. Sin duda. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, Benito, pero muchas veces yo escucho argumentos a favor de la lectura que me parecen incorrectos, ¿no? A veces citan, por ejemplo, el que te da una buena ortografía, el que te permite expresarte mejor, ser más culto, aprender una cantidad de cosas, no sé qué, y yo creo que eso en el fondo no es la razón. La razón es que la lectura te permite ser muchos, te permite ser varios, ¿no? Es una cosa iniciática que pertenece casi, casi a los misterios dionisiacos o a las iniciaciones dionisiacas primitivas antiguas. Y es cómo salir de ti y entrar en otros y encarnar en otros, ¿no, Benito? Y la reencarnación instantánea, ¿no? Que eso también es posible. O sea, morir mil veces para resucitar otras mil en los textos que estamos leyendo y que nos acompañan y que nos hacen fuertes de muchas maneras. Este argumento de la mejor ortografía y expresarse mejor puede ser derrumbado muy fácilmente, porque tú imagínate si los dos empezáramos a hablar como en el cantar del Miosid, ¿no? Y entonces, ¿a qué está Lanza, Benid, Bellaco? O sea, y nadie se entendería nada. Es cierto que lees, conforme vas leyendo, no solamente vas leyendo el texto que se enfrenta a tus ojos, sino que vas leyendo a ti mismo y a tus propios demonios. Porque ahí es donde están los apocalipsis. Ya lo decía Sartre muy bien, ¿no? El infierno son los otros, pero el infierno está dentro de nosotros. Claro. Además, fíjate bien que el que no lee está atrapado en sus categorías, ¿no? Está preso de sus prejuicios, de sus creencias, de sus ideas. Cree que lo que él piensa o lo que él siente o lo que él cree es correcto y juzga a partir de allí. Pero el que lee se diversifica, ¿no? El que lee es musulmán, es ateo, es judío, es transexual, ¿no? Es villano, es asesino, es marinero, recorre el mundo, se contradice. Y en esa pluralidad y en esa diversidad, creo yo que está la riqueza enorme del lector es lo que uno le envidia a alguien que ha leído tanto, que se sabe poner en el papel del otro. En ese sentido, sería maravilloso algún día armar un seminario que sería literatura y democracia participativa, porque el sistema democrático es el de la lectura justamente, ¿no? Por supuesto. Y es tan democrático que incluso si todos leyéramos el mismo libro tendríamos cientos de lecturas distintas. O sea, es el desdoblamiento del que estabas hablando, de la multiplicación, ¿no? Nadie lee igual que nadie y nadie entiende igual que otro. Y sin embargo, acabas de decir la palabra clave para estos tiempos, que yo creo que es otredad, Mario. Ponerse en la piel de los otros. Estamos viviendo tiempos de alguna manera oscuros. Si en vez del COVID-19 estuviéramos en medio de la influencia española de 1918, esto sería imposible, esta conversación sería imposible. Yo te hubiera mandado una carta que hubiera llegado dos meses después y tú otra a mí, etcétera. Y nadie se enteraría de nada, tal vez cuando ya hubiéramos no estado, pues. Y hoy vivimos tiempos nuevos, inéditos. Estamos mirándonos a los ojos, a la cara, a pesar de la enorme distancia que hay entre nosotros. Y también estamos viendo esfuerzos espectaculares de la comunidad científica, unida como nunca, para sacarnos de esta barranca, ¿no? De este atolladero. Y si quieres que te diga algo, confío enormemente en ellos. Absolutamente en ellos. Estoy seguro que estos son los tiempos de la ciencia y que la ciencia nos salvará como ha venido a salvarnos tantas veces. Sí, habría que rescatar, Benito, tal vez, que en esa sensación del final, ¿no? Es después de la Segunda Guerra que aparecen los búnkers, ¿no? Es después de la Segunda Guerra que todo el mundo se preocupa en Estados Unidos, por ejemplo, de tener un refugio subterráneo, de ir a meterse con su familia para poderse proteger. En el caso de... Había alarmas, ¿no? Había una cantidad de sirenas que sonaban en las ciudades y la gente se protegía y se iba. Y en cada uno de esos búnkeres había un rinconcito siempre para los libros, ¿no? Había agua, había cosas que eran de larga duración y que servían durante el encierro. Pero siempre en ese rincón estuvo dos, tres, cuatro, cinco libros que eran necesarios para pasar el encierro. Yo creo que esa imagen tuya ahí y la mía acá detrás dan esa sensación de protegernos y al final, fíjate, al final era irrelevante si teníamos carro o no, si guardábamos el dinero en cuentas en el extranjero. Toda esa debacle del capitalismo salvaje, ese consumismo del capitalismo depredador, en realidad se resumía en una sola cosa y era ten una buena biblioteca y te protegerá para el final de los tiempos, ¿no? Por supuesto. Y ahora, ¿qué hablas? Bueno, hablando, seguimos hablando del apocalipsis. Es que acabo de recordar un capítulo. ¿Recuerdas la dimensión desconocida? Somos casi de la misma edad, Mario. Claro que sí, perfectamente. Era en blanco y negro. Me acuerdo de la música inicialmente, claro. Si mal no recuerdo, era un cuento de Richard Madison adaptado, que era la historia de un hombre que prepara este búnker milagroso que lo salvará del apocalipsis y es su biblioteca. Bueno, claro, comida, agua, bla, 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 bla. Suenan las alarmas nucleares, el tipo entra al lugar, se encierra adentro y ya se saboreaban las mieles de todos esos libros que no pudo leer durante su vida que estaban ahí. Y en un momento se agacha, se le caen los lentes y los pisa. Me acuerdo, me acuerdo. Se queda ciego, claro que sí. Es el momento más angustiante que yo pasé siendo un niño viendo ese capítulo porque me vi a mí mismo sin lentes, con una biblioteca entera sin poder leerla ese es el verdadero apocalipsis. Lo recuerdo perfectamente, Benito. Lo recuerdo muy bien. Oye, ahora que citas esto, podríamos recordar y evocar tal vez esas pesadillas distópicas, ¿no? En donde hay una, en donde los libros son protagonistas, que es Fahrenheit 451, ¿verdad? de Ray Bradbury. ¿Cómo en una sociedad totalitaria de alguna manera empiezan a perseguir los libros, empiezan a quemar, empiezan a construir hogueras para chamuscar libros? Si no recuerdo mal, era, se llamaba la gran conflagración, ¿no? Creo que era. El personaje se llamaba Montagas, que era el bombero. El bombero. Y Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arden los libros, ¿no? A la que se queman los libros. Y hay una comunidad de resistencia, ¿no? Que consideran que leer es resistir y que se graban los libros, se memorizan los libros uno a uno. Entonces, cada uno de ellos pierde su nombre y se llama Don Quijote de la Mancha. Este se llama, ¿verdad? Iván Hamlet, ¿te acuerdas? Y cada uno tiene el nombre del libro que tiene que memorizar para salvarlo hacia el futuro de la humanidad. Al final hay esperanza. ¿Qué libro serías, Mario? ¿Qué libro serías en esta sociedad distópica de Fahrenheit 451? ¡Ah, qué difícil! No sé, Benito, es tan difícil. Sería El Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. ¡Qué bonito! Los cuatro volúmenes, sí. Mira, qué bonito. Yo creo que yo me gustaría hacer 100 años de soledad. Sin duda, sin duda. Porque, bueno, ya me sé el principio. O sea, ya vamos adelantando. Hablando de... A ver, sí, estamos viviendo tiempos inéditos, tiempos de encierro, pero esos tiempos de encierro no son nada comparados con otros tiempos de encierro. Creo que tenemos que apelar al sentido común, a la creencia. Crean, ustedes amigos que nos están escuchando, crean en lo que quieran, pero háganle caso a los científicos. ¿Ok? Crean en lo que quieran, pero hagan caso a pies juntillas. No salgan de casa, lávense las manos, etc. Voy a parecer ya un viejito. Pero bueno, me da igual. Creo que es importantísimo hacer esto. Pero a lo que iba es... Si tienen un libro cerca, tendrán el paraíso. Ya nos están llegando preguntas, querido Mario, de amigos de... ¿Eh? Espérate, recordemos antes, Benito, si te parece también, en Crónicas Marcianas hay un capítulo que se llama Usher 2, ¿no? Es... Recuerdas, es un lector de Poe que va a Marte y construye la casa Usher, ¿no? Es un lector que adora a Poe, que lo conoce, que lo ha subrayado a lo largo de los años y planea muy bien la construcción de esa casa y al final termina creando una pesadilla completamente sacada como de los libros de Poe. Y yo recuerdo que ahí dice algo sobre la gran conflagración y de la quema también. Hay una relación entre Fahrenheit 451 y Usher 2 en donde también se queman y habla de cómo quemaron los libros de Poe, los libros de Lovecraft, por ejemplo, los libros de Washington Irving, los libros de Nathaniel Hawthorne, etc. Entonces, esa pesadilla distópica termina siempre en un terror terrible y es que nos quiten esto, ¿no? Que al final el gran hermano de Big Brother termine considerando como en el Quijote, que al Quijote le queman su biblioteca porque lo consideran un elemento peligroso, que terminen persiguiéndonos la biblioteca como un problema político de resistencia civil, ¿no? Por supuesto. Bueno, sabemos bien que los libros son peligrosos y los lectores son más doblemente peligrosos. También, ahora que mencionaste las crónicas marcianas de Bradbury, hay que recordar que la civilización marciana desaparece por una cepa de viruela llevada por el hombre hasta Marte. O sea, una pandemia. Que fue lo mismo que pasó con los españoles llegando a América, ¿no? Recuerdas que lo que extermina a América finalmente es la viruela. La viruela. Y luego, ahora, sí, pero no solo eso, la viruela y luego la charampión y luego, etcétera. Hoy tenemos de nuestro lado a la ciencia, insisto, esto es importantísimo. ¿Quieres que ya leamos la primer pregunta? Sí, creo que nos preguntan qué hemos leído el uno del otro, ¿no? Bueno, yo he leído Persona Normal, he presentado muchos de tus libros, tanto en México como acá en Colombia, pero bueno, yo tengo preferencia por un libro tuyo, Benito, que es esa primera novela que es Polvo, ¿no? ¿Recuerdas? Yo la leí con una fascinación enorme, la leí en Gijón, creo que tú recordarás eso, la leí subrayada de todo y nos reunimos en la Semana Negra de Gijón unos minutos y yo te di mi lectura en un pequeño bar asturiano ahí cerca al mar y te dije cómo me había gustado Polvo, ¿no? Una novela tremenda sobre un vidente justamente, ¿no? Sobre un individuo que está en trance, que vislumbra cosas más allá. Entonces, entre los muchos libros y cuentos de todo que he leído, me quedaría para los lectores recomendarles esa primera novela tuya fantástica y extraordinaria, Benito. Gracias, querido. Fue Juana Pinzón desde México quien nos hizo esta pregunta ¿qué libro habíamos leído uno del otro? Yo he leído todas las novelas de Mario, pero lo conocí antes de conocerlo. Llegó a mis manos Satanás en algún momento y me quedé absolutamente enloquecido. Me pareció una verdadera joya, me volví fan, me dediqué a a a a recomendarla a todo aquel que me quisiera escuchar. Todos los Satanás que llegaron a México me debes un 10% de comisión porque fueron vendidos gracias a mí. Me enamoré absolutamente de Satanás que también es una novela sobre el apocalipsis, Mario. Claro, sin duda, sin duda, claro que sí, claro que sí, gracias Benito, mil gracias. No, de qué, por favor. Oye, yo no sé si los si los que nos están viendo también hoy hablando con mi editor esta mañana con Andrés Grillo recordamos una película que era el libro de Lee, ¿no? Es una película con Denzel Washington en un mundo distópico, posapocalíptico y me parece que es completamente Bradburyano, o sea, yo estoy casi seguro que ese guión debió haberse escrito a partir de estos textos de Bradbury que estamos citando porque es un tipo que memoriza la Biblia, ¿recuerdas? Sí, sí, por supuesto. Y que lo único que tiene como misión, digamos, es salvar de nuevo el libro sagrado para la reconstrucción de una civilización futura. Benito, si te parece, ¿por qué no tocamos resiliencia? Sí, claro, por supuesto. Para que no se nos quede esa palabra tan importante. Sí, por supuesto. Claro, importante y espectacular porque en resiliencia cabe solidaridad, resistencia, cabe esperanza, cabe todo aquello de lo que estamos hechos afortunadamente y que debe pervivir dentro de nosotros, pase lo que pase alrededor. Sí, exactamente. Yo creo que quizás a los lectores que no conocen el origen de la palabra viene de cómo algunos sobrevivientes de los campos de exterminio en Alemania para unos fue un trauma prácticamente insuperable o llegaron incluso a suicidarse y otros y otros lograron superarlo bastante bien y construir vidas incluso vidas amables, vidas generosas, vidas plenas. Aquí valdría la pena recordar un libro maravilloso que es el de Víctor Frank, ¿verdad? El Hombre en Busca de Sentido. ¿Recuerdas que es un libro no que ha leído sino que él tiene que escribir? Es decir, él sobrevive al campo y a los horrores del campo porque sabe que tiene que escribir un testimonio, que él es el encargado de alguna manera de eso. Y después vendrán Boris Sirulink y los grandes teóricos sobre la resiliencia, pero yo creo que hay una profunda relación entre resiliencia y resistencia, que es nuestro lema, tanto el tuyo como el mío, que es leer, es resistir. Y es que después de resistir viene el ser resiliente. Es decir, resiliencia sería la fuerza que viene después de la resistencia, la maleabilidad, la ductibilidad en la mitad del caos o en la mitad del desastre, ¿verdad, Benito? Absolutamente de acuerdo. Que nos sirva, creo, nos va a costar muy caro que hablo de estos tiempos, pero que al final cuando todo termine, yo confío en que palabras como otredad, solidaridad, resiliencia, acompañamiento, el poder mirarnos a los ojos y descubrir que somos solamente una extensión de los otros, cobren un nuevo significado. Ya lo estamos viendo. Hoy, frente a esta crisis, esta pandemia terrible que estamos viviendo, la gente se ha volcado hacia la solidaridad y yo creo que eso es lo recuperable, lo verdaderamente importante, cómo los médicos, enfermeras, son aplaudidos en Madrid, en Italia, en todos lados y cómo el mundo les va a deber mucho, muchísimo, muchísimo a todos ellos. Claro, sin duda, sin la menor duda. Yo quisiera recordar sobre resiliencia que la palabra se la roban de los materiales de la física, de esos cableados que toca meter submarinos y que aguantan el salitre y todas las condiciones terribles y logran pasar finalmente al otro lado. Luego, viene de la ductibilidad y la maleabilidad y la resistencia de esos materiales y cómo se pasa eso al cerebro, a la mente y a la capacidad de ir más allá de la adversidad. Yo siempre recordaré, Benito, una anécdota bellísima en Río de un niño muy famoso en la historia de la resiliencia que es Carlitos y era que se había caído una favela completa, estaba prácticamente no sé cuánta gente muerta, habían metido a los sobrevivientes en un estadio de fútbol y este chiquito de apenas 10 años había perdido todo, había perdido a sus padres, a sus hermanos, creo que una abuela se había muerto también en la caída, en el derrumbe de esa favela y de pronto uno de los médicos y de los trabajadores sociales lo vio en un rincón del estadio haciendo una 21 con un balón y él jugando 21 ahí con su pelota y el tipo se volteó y le dijo a alguien ¿qué es eso? ¿cómo se llama eso que estamos viendo? y no existía todavía no se había acuñado el término pero era algo tremendo y es que uno como juega con una pelota y cómo hace uno con un balón en la mitad de ese desastre bueno luego se fueron dando cuenta que era un muchacho que tenía unas redes tremendas le llevaba al mercado a los abuelos que estaban en las casas vecinas que era muy fuerte precisamente por su otra edad entonces yo lo que creo es que la resiliencia está muy ligada a los lazos que vamos creando con los otros y los otros también son estos claro los otros también son los libros yo creo que los lectores estamos en una obligación la obligación de ir creando resiliencia a nuestro alrededor Benito sí y convenciendo a otros que no son lectores de que se están perdiendo el universo de que se están perdiendo no solamente lo mejor de los otros sino lo mejor de nosotros mismos porque si la magia de la literatura pasa por ahí por la posibilidad de reconocerte a ti mismo de ponerte en esa piel de vivir esa vida y de tomar decisiones distintas de tomar decisiones que nunca hubieras sospechado que tomarías como estar encerrado en el castillo de Yves estoy pensando en el conde de Montecristo con todo el tiempo del mundo y pensando en qué va a suceder dentro de muchos años no voy a contar más para no porque luego ahora un nuevo término como resiliencia es spoiler el spoiler es contar los finales de los libros el abate farías el abate exactamente tengo una pregunta desde Chile desde Colombia Alex Lovera va pregunta para los dos esta difícil situación cambiará la literatura creen que surgirá un nuevo género literario basado en realidades apocalípticas otro tipo de ficciones que genere nuevas temáticas yo tú ya existe ¿no? yo creo que ese género ya viene de tiempo atrás como veníamos diciéndolo desde el periodo en entreguerras y pasando por la segunda guerra mundial ya hay una cantidad de ficciones alrededor de lo que podría ser ese exterminio o esa capacidad que tenemos de autodestruirnos a mí me gustaría citar a esos futurologos tal vez de los años 60 no sé si los recordarás Benito Alton Toffler ¿te acuerdas? con el shock la cuarta ola sí exactamente había algo que a mí me fascinaba y era un tipo que se llamaba Paul Erlinger él publicó The Population Bomb ¿no? la bomba demográfica y es que después de las bombas atómicas existía un terrible pánico a una bomba que ya empezaba a estallar y era la bomba de la demografía Spengler había dicho en algún momento que la historia de la civilización era como un animal vivo nacía crecía se hacía fuerte y al final se moría y tenía que llegarles los achaques la vejez y la muerte y ellos sienten que eso pasa después de la segunda guerra yo creo que ese género ya está yo creo que ese género el cine tiene películas extraordinarias maravillosas sobre el tema y yo creo que tal vez quizás empecemos a ver escritores que lleven diarios o que empiecen a trabajar el tema de la cuarentena y de la pandemia actual eso sería muy interesante por supuesto sabes en qué pensé cuando hablabas de estos autores mucho más modernos Cormac McCarthy la carretera la carretera por supuesto yo tuve pesadillas como cinco noches seguidas de las imágenes presentadas por Cormac McCarthy en este mundo apocalíptico no ya existe los caníbales ¿no? ¿te acuerdas? en la casa no, no, bueno de pesadilla absolutamente ¿sabes qué recuerdo de ese libro? Benito, perdóname ¿sabes qué recuerdo? que hay un momento en que el niño se voltea en la mitad de ese desastre en donde van ellos dos solo padre e hijo porque es una novela sobre un padre y un hijo y el chiquito se voltea y le dice oye papá nosotros somos los buenos ¿verdad? es fantástico es fantástico y te digo algo nosotros somos los buenos quiero decir los que estamos aquí somos los buenos los que resistiremos somos los buenos los que los que no permitiremos la locura somos los buenos los que no vamos y compramos 25 rollos de papel higiénico somos los buenos los buenos somos los que hacemos caso a la ciencia ay a ver pregunta Camilo H desde México para Mario para Mario ¿qué cambios crees que sufrirá la humanidad y la sociedad en el escenario de la pospandemia? ¿qué debemos cambiar de nuestra sociedad distópica? bueno yo creo que viene un periodo que va a ser muy difícil que es el periodo de las consecuencias económicas yo creo que va a ser una crisis mucho más fuerte que la del 2008 2009 vamos a ver algo terrible y es que si en el 2008 2009 las grandes corporaciones atracaron el erario se robaron los dineros públicos y entraron y cooptaron esos dineros públicos creo que ahora con mayor razón van a aprovechar la crisis viral y la pandemia para hacer algo todavía peor luego vamos a ver unas consecuencias muy difíciles gente que va a pasar a la miseria en fin hay unos trabajadores independientes que no van a poder sobrevivir hay una cantidad de peluqueros mecánicos gente que trabaja en el día a día para los cuales esto va a ser espantoso pero ojalá nos quede algo que fue con lo que empezamos la charla Benito y es que hay que dejar el ego del capitalismo salvaje a un lado porque el capitalismo lo que nos enseñó fue eso tú tú o sea yo 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 tan bello yo tan exitoso yo tan lindo yo tan prometedor yo el exitoso yo el que triunfé de alguna manera las redes sociales nos enseñaron eso también con el celular selfie 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 de una manera ególatra narcisista yo creo que si algo nos debe enseñar este tiempo es a salir del narcisismo y entrar en la solidaridad y en el otro que es lo que tú has dicho desde el comienzo sí la creación de comunidades es vital para la para la sobrevivencia sin duda en cuanto dijiste esto del capitalismo salvaje pensé en una novela de un autor de ciencia ficción que no hace una novela de ciencia ficción que es Alfred Bester que escribe Carrera de Ratas Brad Reis en Carrera de Ratas plantea este futuro donde lo único importante es el dinero y como en una carrera de ratas dentro de un laberinto para ir por el queso van mordiéndose y destrozándose unas a otras en vez de que nos compartiéramos entre todos el queso que yo creo que ese es el fin último y es la necesidad de la creación de comunidad para poder sobrevivir juntos porque si no sobrevivimos juntos no vale la pena que sobrevivamos así es oye Benito hay una hay una pregunta para ti muy bella yo creo que esto tiene que ver con persona normal y es ¿quién lo inspiró para crear al tío Paco? Lo pregunta Tania Ponte gracias Tania desde Honduras un abrazo pues es una mezcla de mi padre mi tío abuelo mi hermano y todos aquellos que han generosos sabios que han tenido palabras que me han servido para avanzar por la vida y que agradezco enormemente pero particularmente mi padre que se llamaba Paco entonces el tío Paco es una creación colectiva dentro de mi cabeza todos somos el tío Paco cuando respondemos de maneras ingeniosas y locas y todos somos Sebastián cuando necesitamos hacer preguntas tu padre que fue escritor yo alcancé a conocerlo antes de que de que falleciera y alcancé a leerlo publicado en 6 Barral ¿no Benito? bajo Ignacio Taibo 1 sí el jefe Taibo el jefe era maravilloso todos los días nos sorprendía con algo nuevo siempre tenía los ojos listos y abiertos para el asombro y para incluirnos dentro del asombro mirar por la ventana y ver otra cosa distinta a la que cualquiera vería era su máxima y maravillosa habilidad era un mago para crear situaciones en las cuales salir el encierro hubiera sido una broma a su lado hubiera sido quiero decir tenerlo aquí hubiera sido lo mejor pero bueno lo tenemos lo tenemos porque está ahí con sus libros claro preguntan desde Antioquia Benito una docente de un colegio pregunta una recomendación para sus estudiantes de algunos libros que les recomendemos para leer en este periodo de cuarentena venga dice María Eugenia Lora y dice ah me encantan sus bibliotecas dice María Eugenia desde Colombia ¿qué recomendamos Mario? ¿qué recomendarías tú para estos tiempos de cuarentena? bueno a mí me gustaría recomendar latinoamericanos en este caso ya que tú has puesto el tema perteneces a una familia de escritores tu padre tu hermano Paco Ignacio Talbo II alguien a quien admiro profundamente y que sería maravilloso que leyeran algo de Paco sus biografías son increíbles sus libros policíacos son maravillosos también y recomendaría a dos escritores latinoamericanos que a mí me gustan mucho a mí me gusta La Hora Azul de Alonso Cueto es un escritor que he leído mucho y Cueto es de los escritores más extraordinarios que uno pueda leer de los latinoamericanos actuales vivos digamos y Horacio Castellanos Moya un escritor que también admiro y que también he leído en las ediciones de Tusquets y por supuesto los libros tuyos ni más faltaba Yo recomendaría a María Fernanda Ampuero ecuatoriana mandamos un enorme saludo a los amigos de Ecuador resistan aguanten vamos ánimo María Fernanda Ampuero con su pelea de gallos y para yo creo que que es momento de no lo sé estoy pensando en voz alta como estoy solo creo que es buen momento para regresar a ciertos clásicos Robinson Crusoe que es una gran novela sobre el apocalipsis un apocalipsis personal sobre la soledad claro por supuesto y García Márquez está ahí listo vayamos a donde vayamos todos los caminos conducen a Cortázar que bueno sin duda y hay una novela hay una novela corta de Cortázar llamada el fin el fin del apocalipsis en Solentiname Solentiname fue esta comunidad creada por 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 el poeta cardenal en en Nicaragua y como fueron a destruir la los 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 el ejército Cortázar ven Cortázar pase lo que pase y lean a Mario Mendoza sí bueno hay hay una pregunta desde Uruguay de Mabel Rodríguez que dice el ser humano es resiliente por naturaleza no yo creo que no yo creo que hay unos sí y otros no no eso es lo que ese es el debate tan tremendo para los psiquiatras y para la gente cuando llegan a una catástrofe y tienen que darse cuenta quiénes son resilientes y quiénes no son resilientes yo creo que ese narcisismo del que hemos hablado consumista capitalista de ese ego hinchido que nos han propuesto una y otra vez nos genera no resiliencia todo lo contrario seríamos profundamente débiles si nos tragamos ese discurso pero pero yo creo que lo contrario los que creemos en la resistencia en la fraternidad en la solidaridad en los viejos discursos de la revolución francesa yo creo que es por ahí por donde vamos creando resiliencia y los lectores somos resilientes por naturaleza los lectores sin duda sin duda entonces si te vuelves lector te vuelves resiliente y por lo tanto serás un sobreviviente es una suerte de alguien alguien pregunta Camila Lizana desde Chile que autor o autora de signos pasados creen que estuvo más cerca de la sociedad que tenemos ahora bueno ya que viene la pregunta desde Chile me encantaría citar a un a un chileno Álvaro Guizama yo he leído Abizama con un enorme placer es uno de los autores extraordinarios de América Latina y yo citaría música marciana pero también citaría los muertos ruido el brujo tiene una cantidad de textos que son formidables y anticipa de alguna manera este horror que ya tenemos y yo me quedé pensando de nuevo en Daniel Defoe con el diario del año de la peste que habla de la famosa peste de Londres de 1660 y pico y es una joya porque a pesar de que estar escrita en 1700 y pico no tengo en la cabeza el dato pero lo hace como si fuera un diario y va mes tras mes contando como la peste va acabando con todo a su alrededor y así es solo que recuerden que no existían los medicamentos que existen hoy no existían los médicos que existen hoy no existían las redes que existen hoy que nos permiten resistir y ser resilientes a ver preguntan también desde Colombia ¿cómo mantenernos humanos en tiempos de crisis moral? o debería decir en tiempos apocalípticos? pregunta Ivonne Cecilia Ramos García desde Colombia leyendo sin lugar a dudas leyendo ahora que estábamos hablando de resiliencia de los campos de Boris Zirulink me encantaría citar una novela gráfica Benito por favor de Art Spiegelman claro para que para que hablemos de lo que sería también ese anticipo de lo que de lo que de lo que se avecinaba Maus es el testimonio descarrador de un hijo que convive con su padre que es un sobreviviente de uno de los campos alemanes ya en Estados Unidos es su biografía porque es la historia de Spiegelman con su propio padre en la vida real es una novela gráfica inolvidable yo creo que si alguien se ha venido anticipando a todo esto y si hay distopías creadas de manera fascinante es en el mundo de la novela gráfica y del cómic ¿no? habría que recuperar el cómic contemporáneo como un género muy importante yo creo que no solamente leer libros hay que tener una buena biblioteca gráfica y de cómics este es el momento para leer cómics también por supuesto y para escuchar música y para leer al mundo o sea no solamente leer las palabras que se convierten en frases que se convierten en páginas sino para leer a los otros para ayudarnos con los otros y yo si me lo permitas querido Mario a mí me gustaría contestarle a la déjame a Ivonne Cecilia Ramos cómo mantenernos humanos en estos tiempos de crisis moral con un pequeñísimo texto del poeta turco Nassim Hikmet si me das chance es muy corto con gusto Benito que se llama la carta a Bala Nureddin es una carta que le envía su amigo Bala Nureddin que dice hermano mío enviadme libros con finales felices que el avión pueda aterrizar sin novedad que el médico salga sonriente del quirófano se abran los ojos del niño ciego se salve el muchacho al que manda fusilar vuelvan las criaturas a encontrarse unas con las otras y se den fiestas se celebren bodas que la sed encuentre al agua y el pan a la libertad hermano mío enviadme libros con finales felices esos han de realizarse al fin y al cabo yo creo que lo que tenemos que hacer Ivonne es esperar que este libro tenga un final feliz ah que bello Benito respondiéndole también a ella y a Juan Esteban Gutiérrez que dice en su opinión es tiempo para leer algo que nos mantenga positivos y optimistas o puede ser cualquier tema no evidentemente que puede ser cualquier tema pero para hacer un contrapunto con lo que acabas de leer a mí me encantaría leer un parrafito pequeño de Baudelaire de los pequeños poemas en prosa Benito que dice es el poema 33 que dice embriagados hay que estar siempre embriagado ese es el secreto esa es la única cuestión para no sentir la horrible carga del tiempo que rompe vuestros hombros y os inclina hacia la tierra tenéis que embriagaros sin tregua pero de qué de vino de poesía o de virtud a vuestro gusto pero embriagados y si alguna vez en las escalinatas de un palacio sobre la hierba verde de un foso en la lúgubre soledad de vuestro cuarto os despertáis con la embriaguez ya disminuida o desaparecida preguntad al viento a la ola a la estrella al pájaro al reloj a todo lo que huye a todo lo que gime a todo lo que rueda a todo lo que canta a todo lo que habla preguntad qué hora es y el viento la ola la estrella el pájaro el reloj os responderán es hora de emborracharse para no ser los martirizados esclavos del tiempo embriagados sin cesar de vino de poesía o de virtud a vuestro gusto venga qué maravilla Baudelaire Salva por ejemplo sin lugar a dudas esta pregunta de Juan Esteban Gutiérrez Vallejo que si es tiempo de leer algo que nos mantenga positivos yo más bien creo fervientemente en la terapia de shock en la catarsis en la catarsis y entonces en cuanto leí la pregunta pensé en Soy Leyenda de Richard Madison este último hombre sobre la tierra en una tierra habitada por vampiros no voy a contar nada más porque lo voy a estropear pero Soy Leyenda de Madison es creo que es perfecta 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 además no hay que olvidar que la resistencia o la resiliencia no es lo mismo que la literatura llamada digamos positiva o ese tipo de textos edulcorados dulces que a veces son un poco melosos que nos hablan sobre los valores y el encanto de estar vivo no la literatura entra en la complejidad humana en el dolor en el sufrimiento y practica una cosa muy importante que es catarsis la catarsis es la sanación o la curación por el descenso a los infiernos interiores y este sería un buen momento para recapacitar porque toda esta debacle de alguna manera tiene que ver con cada uno de nosotros todos hemos participado de este horror no entonces es un buen momento para recapacitar para hacer un examen de conciencia para revisarse a sí mismo y la lectura es un proceso extraordinario en ese sentido y va las ciudades invisibles de Ítalo Calvino Calvino dale es maravilloso es que cuando hablaste del infierno de los infiernos porque si Sartre decía que el infierno eran los otros Calvino propone otra otra posibilidad es muy corto Calvino en las ciudades invisibles dice el infierno de los vivos no es algo por venir hay uno y que ya existe aquí el infierno que habitamos todos los días que formamos estando juntos hay dos maneras de no sufrirlo la primera es fácil para muchos aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo la segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y darle espacio yo creo que eso es justo lo que tenemos que hacer encontrar a los que no son infierno darles la voz empujarlos hacia adelante apoyarlos ser solidarios con ellos mirarlos y aplaudirlos Benito hay una hay una pregunta desde planeta argentina y dicen consideran que una utopía es también una distopía y que pensáramos un ejemplo yo respondería desde el inicio quizás aquí podemos ir cerrando también la conversación y es que nosotros cuando hablamos sobre una modernidad que se desplomaba es que hubo una modernidad que creyó que la investigación digamos de las ciencias de la naturaleza nos iba a dar un mundo mejor ese sueño de los hombres del renacimiento se confirma a lo largo de todo el siglo XVIII la revolución industrial etcétera y eso termina en una debacle de gran envergadura que es finalmente las bombas atómicas Corea del Norte Rusia Estados Unidos los misiles la crisis de los misiles en Cuba hace unos años en fin un mundo que está preparado ya y que la tecnología y la ciencia termina finalmente sirviéndole es para el horror entonces yo creo que si hay utopías que terminan en distopías que es de alguna manera la historia de nuestra propia civilización y sin duda a ver utopía es deseo ¿no Mario? claro utopía es deseo y distopía es la cruel realidad que va avanzando hacia ti de muchas maneras o una reinterpretación del deseo a ver nos preguntan desde la página de nuestros amigos de sin embargo AMX Alberto Muñoz y dice yo creo que esta pandemia es solo el principio ¿qué opinan ustedes? yo no soy ¿tú qué opinas? pues dijimos ahora que seguramente vendrá una crisis económica eso es inevitable eso no vamos a poder evitarlo y esa crisis económica tendrá unas consecuencias terribles indudablemente entonces habrá una digamos como una especie de como de generación en cadena o respuesta en cadena en los distintos establecimientos y el gran peligro son las corporaciones Chomsky dice que el paso del capitalismo salvaje al capitalismo depredador es que ahora quieren los dineros públicos entonces no hay dinero para las madres cabezas de familia no hay dinero para la universidad pública pero si va a haber dinero para la General Motors si va a haber dinero para salvar la banca etcétera ese es el gran peligro que se avecina pero yo creo que de alguna manera estamos acá en esta conversación porque creemos profundamente en que esa resistencia aunque sea minoritaria es muy significativa y que termina en una resiliencia común ¿verdad Benito? creo yo sí sin lugar a dudas yo creo que que también es el principio y puede ser el principio de la esperanza no el principio del apocalipsis yo me gustaría verlo de otra manera me gustaría que siguiéramos creyendo en los otros como salvadores de todos o sea si no lo hacemos así y y y no generamos lógicas comunitarias en este momento hay que salir y comprarle al tendero de la esquina hacer que las pequeñas economías locales funcionen ante las enormes economías podemos salvarnos en comunidad solo y esto era una frase de uno de los solo podemos salvarnos en comunidad estaba pensando el nombre y se me borró el nombre era uno de los curas uno de los curas asesinados en El Salvador que decía tenemos que salvarnos en matata en enjambre en comunidad y yo creo que es la única manera de que podemos salvarnos en enjambre en matata o en comunidad claro te acuerdas el gueto de Varsovia el diario de Ana Frank y la cantidad de ejemplos que hay citábamos a Víctor Franklin etcétera la cantidad de gestos de pequeños gestos que posiblemente no cambiaron la historia macro pero que en esos momentos micro si cambiaron la humanidad y ahora sabemos de esos gestos y esos son los ejemplos a seguir indudablemente sin duda esos pequeños gestos que hacen que el mundo siga siendo un lugar asombroso y que siga habiendo personas maravillosas en el mundo nos pregunta Paula Alejandra Bernal Sánchez desde Colombia ¿cómo hablar con los niños sobre el apocalipsis? los niños no son brutos no creo que no voy a encender la luz porque no veo nada los niños entienden más que cualquiera entonces yo creo que es decirles la verdad es decirles que hay una posibilidad terrible y al mismo tiempo una extraordinaria y irles narrando irles contando también que que el mundo no es un paraíso y que el mundo no es como decía una película de los años 70 no es un jardín de rosas dice nunca te prometí un jardín de rosas y un niño entiende perfectamente eso y que se prepare y es ir creando resiliencia la educación del intelecto es muy distinta de la educación del carácter son dos cosas diferentes la gente se preocupa mucho por la educación intelectual pero no se preocupa por el temple lo que antiguamente llamaban la templanza y la literatura tiene bellísimos textos sobre la educación del carácter las tribulaciones del joven Torless por ejemplo o retrato del artista adolescente de James Joyce entonces si yo fuera padre que no lo soy pero he sido profesor que es una manera de alguna manera de sublimar esa paternidad me parece muy importante educar el carácter muy importante lo que hemos llamado educación sentimental además es cierto además no hay que hablarles del apocalipsis hay que hablarles de todo aquello que podemos hacer para evitarlo quiero decir entrada las recomendaciones médicas que no se asusten que si cumplimos a pies juntillas las recomendaciones que nos dan los médicos saldremos adelante pero no solo eso hay que hablarles de solidaridad hay que hablarles de los demás hay que hablarles de aquellos que no tienen nuestras condiciones y que de alguna manera podemos ayudarlos yo creo que con eso habremos cambiado al mundo sin lugar a dudas desclasarlos desclasarlos ¿no Benito? desclasarlos por supuesto por supuesto de su clase de su estatus social y que vayan creando redes comunitarias en todos los estratos es una de las grandes lecciones también que da la lectura por supuesto Oscar Turquía Zuluaga desde México te pregunta Mario ¿cuántos apocalipsis ha creado Mario Mendoza para los personajes de sus novelas? uy casi todos porque realmente toda mi literatura está basada en esta sensación de una caída o de un desplome pero me gustaría subrayar un proyecto gráfico Benito en el que estamos trabajando hemos subido algunos videos de proyecto Frankenstein ahí nos encuentran en Instagram y nos encuentran también en Facebook como proyecto Frankenstein es un grupo de ilustradores geniales extraordinarios estamos haciendo una colección de cómics que se llama El Último Día sobre la Tierra no lo empezamos ahora quiero subrayar eso nosotros empezamos hace dos años y medio y no sé qué pasó pero como decía Kecolano uno de los de los coordinadores y el ilustrador principal de todo el proyecto decía nos estamos convirtiendo en nuestros propios personajes porque teníamos ya una pandemia dibujada gente con con tapabocas caminando por las calles y ahora veníamos para Filbo y cancelaron la Filbo de Bogotá pero bueno ya verán esa novela gráfica que se llama Caópolis y ya verán esos cómics salir en los próximos meses creo que ahí es donde hemos dado más en el blanco sí además yo creo que hay que vivir como si fuera el último día sobre la tierra todos los días esa sería la lógica mirar probar saber amar besar todo lo que podamos todos los días porque nunca sabremos cuándo hacer nuestro último día sobre la tierra claro mira nos pregunta desde Perú Benito Rosa María Pegales ¿qué libro de García Márquez recomiendan para este tiempo? tú que eres un gran lector y ahora si quieres yo recomiendo el mío El amor en los tiempos del cole claro perfecto perfecto fue lo primero que se me pasó por la cabeza cualquiera de García Márquez pero puedes como terapia de shock El amor en los tiempos del cole que es una bellísima y maravillosa historia de amor sin duda a mí de García Márquez me fascina un libro pequeñito verdad que es El coronel no tiene quien le escribo 60 páginas que a mí me parecen magistrales maravillosas extraordinarias y recomendaría sin duda la lectura de ese texto de García Márquez Greisa Araujo desde Colombia dice ustedes como escritores ¿cómo recuerdan su encuentro con la lectura en la escuela? ¿los docentes necesitamos también el modelo? Bueno yo me atrevería a decir que sí yo me atrevería a decir que eso de la lectura obligatoria el resumen esa presión excesiva sobre algunos clásicos no significa que uno no tenga que leer los clásicos y que no sean muy importantes sino que para iniciar para la seducción muchas veces puede que no sean la clave yo creo que hay que dar con el libro perfecto para el otro según su edad según sus condiciones y uno debe ser muy intuitivo como maestro en ese sentido pero hay que indudablemente volver a la lectura por placer a la lectura que decíamos nosotros ahora que es la de la iniciación en la otredad yo creo que esa es la seducción inmediata cuando uno está pequeño frente a un buen profesor de literatura esta conversación la hemos sostenido en varios países Mario y yo frente a cientos de docentes y es cierto yo estoy seguro de que hoy por hoy hay que leer hay que dejar que los adolescentes lean lo que les dé la gana y son los maestros los padres de familia los tutores los que tienen que aprender a leer como ellos si queremos hablar con ellos si queremos comunicarnos si queremos entenderlos si queremos mínimamente sostener una conversación y nosotros leer lo que ellos quieren leer y no al revés ese es el cambio de modelo que es finalmente un cambio de paradigma los nuevos clásicos son los que ellos nos proponen no lo que nosotros proponemos claro fíjate que muchas veces a ti y a mí nos pasa lo mismo en los colegios y en las universidades y es que los muchachos leen una cantidad están muy informados y a veces el problema está en el maestro en el jefe de área o en el rector que están llenos de prejuicios que tienen una cantidad y que muchas veces son analfabetos funcionales o analfabetas funcionales mientras los muchachos no yo creo que para mí el modelo de lector siempre será Don Quijote Alonso Quijano lee libros de caballería andante para salir a transformar el mundo no lee libros de caballería andante para citar todo lo que ha leído ni para ir a las reuniones a posar de intelectual Don Quijote sale a transformarse en un caballero andante y yo creo que de esa manera deberíamos leer y deberíamos enseñar a leer también así Sin lugar a dudas Jano Bifronte desde Colombia desde Santa Marta ¿Cuál cree usted debería ser la frente de acción desde la literatura latinoamericana para la post pandemia? Bueno tú y yo hemos hablado de resistencia a nivel político nosotros no deberíamos votar por analfabetas funcionales nosotros no deberíamos entregarles el poder a unos individuos que no entienden la cultura como eje fundamental de la transformación no sé si tú recordarás la anécdota increíble en la Feria de Libros de Guadalajara de Peña Nieto que le preguntan por tres libros yo estaba ahí no pudo decir tres libros o sea no se le ocurrió ni siquiera decir yo que sé la Biblia nada el tipo se quedó completamente obnubilado ciego sordo y yo creo que votar por esos individuos es muy peligroso yo creo que el eje de transformación de América Latina es a través de la educación y la cultura el nuevo valor es algo que se llama patrimonio inmaterial patrimonio inmaterial no tiene que ver con el petróleo no tiene que ver con el carbón patrimonio inmaterial tiene que ver con la inteligencia de los ciudadanos esa es la fuerza de una nación entonces si seguimos votando por esos tipos pues prácticamente es un suicidio neguémonos a eso por eso tú y yo hablamos de leer es resistirnos a todo eso por supuesto y bueno en el escenario post pandemia tendremos que empezar a pedir exenciones fiscales a los libros que las leyes del libro funcionen y que sirvan para que los libros lleguen más baratos para todos ustedes y para nosotros por supuesto para todos y de que y de que suceda o sea que los libros estén al alcance de todos ese es el mejor sistema de fomento a la lectura que la gente pueda tener los libros a su disposición y luego ya preocupémonos de otras cosas por lo pronto hay que cambiar el sistema en el sentido de hacerlo más justo cambiar todas aquellas leyes injustas y transformar a la sociedad para luego dotar de este alimento esencial que es la cuarta la cuarta pata de la mesa ¿no? que es la educación y la cultura como hecho fundamental para la creación de sociedades mejores claro Benito en el caso colombiano lo hemos hablado tú y yo muchas veces y en tu emisora conversamos en la UNAM la última vez al respecto Colombia termina siendo un proceso de paz precisamente para eso para sacar el dinero de la guerra y meterlo en educación y cultura que es algo que mucha gente no ha querido entender pero que es el único camino no hay ninguna sociedad que haya salido del subdesarrollo patrocinando o fomentando el ministerio de guerra o el ministerio de defensa nadie es solamente a través de los ministerios de patrimonio inmaterial entonces yo creo que vamos cerrando ¿no Benito? estamos en el tiempo justo tenemos no vamos muy bien escucha tenemos una muy buena que es desde nuestros amigos de Sin Embargo en México preguntan ¿qué papel creen que jugarán las mujeres en este tiempo apocalíptico? bueno yo no creo que sea un problema de género yo creo que es un problema en general hombres y mujeres pero si me gustaría subrayar algo y es que en el caso de los hospitales y en el caso muy específico de las clínicas los médicos hombres juegan un rol preponderante por supuesto pero todos los que hemos pasado por una clínica o los que nos hemos operado o hemos tenido que ser internados en algún instante sabemos que dependemos de las enfermeras ¿no? es algo que nos viene del origen en realidad de las brujas y las hechiceras medievales la salud ha estado en manos de las mujeres y el poder patriarcal no ha querido aceptar que el poder médico esté ni en los indígenas ni en las mujeres pero yo creo que las enfermeras han jugado un rol muy muy importante muy significativo y el médico pasa una vez y lo saluda a uno y le habla y le explica pero uno en realidad todo el día está en manos ¿de quién? de las enfermeras entonces habría que rendirles un enorme homenaje a ellas sin olvidar y sin denigrar y que los médicos no se vayan a sentir en ningún momento que esto es algo contra ellos ni mucho menos antes de que sucediera la pandemia estábamos en plena revolución de las mujeres lo cual me parece magnífico o sea me parece indispensable me parece de elemental elemental justicia que esté sucediendo yo creo que ¿qué papel jugarán las mujeres en este tiempo? lo están jugando en sus casas haciendo milagros en las cocinas cuidando hijos que los hombres deberían estar haciéndolo también y compartiendo al 50% el trabajo el trabajo el trabajo de la casa el trabajo doméstico pero bueno sin ellas esto no existiría sería un verdadero apocalipsis además además es algo que nos toca a todos los hombres estarnos realizando permanentemente porque hemos sido educados en el machismo entonces aún los que se consideren de avanzada les toca permanentemente estarse realizando porque uno va encontrando taras va encontrando siempre comportamientos que uno dice esto tengo que revisarlo tengo que cambiarlo tengo que modificarlo luego creo que es algo de un aprendizaje cotidiano una y otra vez te preguntan a ti Benito y dicen un saludo para todos los lectores y dicen que se sumaron a persona normal el reto el librero de metro en la librería metro medio de Honduras yo creo que de pronto quieren hablar algo que si te salgo antes del cierre sobre persona normal Benito gracias a los amigos la lectura el librero de metro de la librería metro medio en Honduras enorme saludo y abrazo a los amigos de Honduras por supuesto gracias por sumar al reto persona normal yo la verdad es que me divertí mucho escribiéndola y agradezco inmensamente que esté ahí leyendo espero que el reto sea virtual que no se hayan reunido o si se reúnen reúnanse solamente por este camino yo les mando un enorme abrazo a todos los amigos que se sumaron a este reto y agradezco inmensamente que nos lean los escritores no existimos si no existen los lectores del otro lado no existimos no somos nada nada absolutamente así que gracias a todos los lectores a todos los lectores que nos han acompañado hoy querido Mario tenemos que mandarle un feliz cumpleaños a Natalia Pavón arroba Nat H U Pavón en Twitter porque bueno está celebrando su cumpleaños con nosotros lo cual se agradece inmensamente sin duda Benito pues un enorme placer conversar contigo en donde sea que nos volvamos a encontrar o en el mundo virtual o en cualquier feria del libro o algo ya nos daremos ese abrazo que en este momento nos lo damos solo virtualmente y un abrazo a todos los que nos acompañaron hoy desde todos estos países gracias por haber estado ahí México, Colombia, Argentina Ecuador, Perú, Chile Uruguay, Puerto Rico Costa Rica Honduras Venezuela y Brasil de verdad gracias a todos es un enorme privilegio poder encontrarnos por esta vía y poder charlar con mi queridísimo Mario Mendoza que lo haremos muy pronto ya avisaremos Mario volveremos a hacer algo antes de que termine este mes claro que sí un saludo a todos gracias a Editorial Planeta que sin todo el esfuerzo que han hecho esto hubiera sido imposible y bueno sigan leyendo y yo creo que una buena biblioteca una buena lectura les va a multiplicar su capacidad de resistencia y su capacidad de resiliencia en momentos tan duros como los que estamos atravesando un abrazo a todos Benito un abrazo leer es resistir chicos potente así es chao chao